Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal, el día de hoy vamos a preparar un arroz con pollo con un toque oriental y esta es la lista con los ingredientes, les recomiendo que pausen el video y lean los ingredientes que necesitamos bueno necesitamos cebolla, media cebolla, también necesitamos medio pimentón estas verduras las vamos a picar finitamente, lo más finitamente que podamos y el arroz con pimentón me encanta y no me imagino un arroz con pollo sin pimentón necesitamos también media libra de arroz yo mido mi arroz con este pocillito, el que ven acá y yo lo primero que hago es esto, sofreír el arroz y las verduras entonces vamos a poner el arroz, vamos a poner la cebolla, el pimentón vamos a ponerle un chorrito de aceite porque creo, o no sé si es un mito que cuando se sofríe el arroz primero queda sueltico y no sé, a mí personalmente me parece que le da mucho sabor entonces ponemos ajo, cúrcuma y por supuesto sal y vamos a mezclar todo muy bien luego de que hayamos mezclado, de que todo se haya integrado muy bien vamos a poner dos pocillos de agua vamos a poner estos dos pocillos de agua y mezclamos, tapamos nuestra ollita dejamos 20 minutos a que se seque nuestro arroz le mermamos obviamente a fuego medio y listo nuestro arroz este arroz pueden hacerlo simplemente para el almuerzo o pueden hacer esta receta que es un delicioso arroz con pollo vamos a preparar nuestro guiso entonces necesitamos calabacín yo uso calabacín amarillo necesitamos también berenjena también es una verdura que me encanta en todas las preparaciones me parece deliciosa y necesitamos también las raíces chinas porque las raíces chinas pues en la comida oriental es fundamental y este arroz es arroz con pollo con un toque oriental vamos a necesitar también un pollo desmechado yo ya tenía este pollito desmechado en la nevera así que está un poco húmedo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aceite en una sartén vamos a calentar este aceitico y acá vamos a preparar bueno, vamos a saltear las verduras a mí me gustan que las verduras queden muy blanditas no sé, creo que sueltan muchísimo más sabor entonces yo tapo la sartén entonces pongo la berenjena el calabacín y revolvemos muy bien tapamos luego ponemos el pollo y hacemos lo mismo vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes se integren muy bien y luego vamos a poner nuestras especias ¿qué especias pongo yo? bueno, la cúrcuma en la cocina oriental es fundamental y también les he contado que es muy buena para la salud y bueno, yo pongo ajo cúrcuma y fundamental poner salsa de soya o una salsa teriyaki para que le dé ese toque oriental que necesita nuestra receta yo le pongo una pequeña cantidad al momento de poner el pollo porque yo vuelvo a tapar esta preparación para que o sea, para que suelte mucho el sabor de las verduras el arroz me queda me queda un poco húmedo pero a mí me gusta así vamos a poner las raíces chinas como se le conocen como germinada de lentejas vamos a mezclar muy pero muy bien y yo vuelvo y pongo salsa de soya esta es salsa de soya recuerden que la salsa de soya contiene sal entonces ya esto es al gusto a mí me gusta bueno un término medio vamos a poner también pimienta y vamos a dejar tapadito otro ratito mezclamos muy bien y bueno yo creo que así finalmente queda nuestro guiso lo siguiente que vamos a hacer es bueno lo más sencillo del mundo como les dije al principio yo mezclo el arroz con este guiso y bueno así queda mi arroz con pollo con un toque oriental y es un toque yo creo que muy colombiano porque yo lo acompaño con platanitos maduros bien bueno picaditos finitos y le pongo una salsita encima la salsita es salsa de tomate con unas semillitas de ajonjoli pero se rebaja con agua y bueno así queda este delicioso arroz con pollo con un toque oriental pero también con un toque muy mío y muy colombiano me alegra que vean el video si lo ven hasta el final y espero que se suscriban al canal que le den dedito arriba y pues feliz 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 día para todos y muchas bendiciones chao